Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece, perdiendo su tiempo así, sabiendo que no me pertenece, que creíte que la conocí, se va con su amiga pa' la disco, pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí, me dice vida mía y no sé que tengo que dejar que toda tu locura, tu mi locura baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener vida, no estres, una locura, tu mi locura baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener vida, esto es una locura, una locura, me encanta cuando no se moja la cura, aunque te llegas con la foto me tortura, se vuelve loca si le afecto la cintura y es mi baby, te pasa toda la noche a prenderita conmigo, en su pecha porque ni por la red de la sigo, solo somos amigos, como Vika y Shakira, yo mi cama la cuido mi baby, te pasa toda la noche a prenderita conmigo, en su pecha porque ni por la red de la sigo, solo somos amigos, como Vika y Shakira, yo mi cama la cuido mi baby, tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece no tener vida, no estres, una locura, locura, duerme a locura baby, pasan las horas y más me pide más, no se cansa, parece algo que en el final, lo no es tres jornal y lo siente que estoy llorando. Una foto tuya, atletita que me chinga a mí, a ti me deseo, a ti me dan ganas, y te llamo porque sé que no quitaba, tú misma me pidas que lo nuestro es el teliti, porque el deporte no hace falta con fatality, tienes cinco detrás, no hay quien te penetra, colores cuando te lo hace high quality, te ponen sin trinity, porque soy tu debiliti, en privacidad la no tenemos tu regaliti, ya sé con tu vida la te quiere y ya la permití, pero tú me llamo, yo te llamo y llegaremos ahí. Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, cómo está el espacito, me tiene que lo quito, no entiendo cuál es el problema, si nos gustamos tanto cuál es el dilema, estoy tentado, cortarte, tentado, cortarte, por mí te sento en su vida, y no te vas pero si vuelves, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que no hagas tus locuras, tentado, cortarte, tentado, cortarte, por mí te sento en su vida, y aquí no te vas pero si vuelves, me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que no hagas tus locuras, tú mi locura baby, pasan las horas y más, baby, pide más, no se cansa, parece no tener el final, no estres, tú mi locura, tú mi locura baby, pasan las horas y más, no entiendo, no se cansa, parece no tener el final, no estres, tú mi locura, sangre nueva, Lucas Alarcón, y estás escuchando, estás escuchando, a Koa Sosa Remy Limpie, 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 Limpie.